¿Quieres ser inventor? En Academia de Inventores tenemos talleres, colonias y un curso abierto durante todo el año, donde podrás aprender ciencia, robótica, programación y mecánica desde los tres años. ¿Y me puedo apuntar yo? Pues la verdad es que deberías, porque eso no te está quedando muy bien, la verdad. Raquel, Raquel. ¿Qué? 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 ¿No vas a venir? ¿A dónde? A Inventalan. ¿A dónde? A Inventalan, ¿no sabes lo que es? No, ¿qué es? Pues mira, son unas colonias de tecnología durante todo el julio, están super guays, y mira todo lo que podemos hacer, tenemos programación, universo 3D, retoja, que... ¡Qué chulas! ¡Batalla de robots! Pues vamos, 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 vamos. Hetero T Rebecca. Un jour en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Jug,거나 le ux